Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo acto de esta edición 2009 del Otoño Libertario. Como vosotros sabéis, el Otoño Libertario es una jornada que organizamos entre los seis sindicatos de la Federación Local de CNT-AIT Madrid, que lo que pretende es crear un espacio de discusión, de transmisión de las ideas libertarias durante los meses del otoño. Bien, fiel a nuestra concepción de que debemos ser los propios trabajadores quienes nos formemos, los unos a los otros, compartiendo experiencias, planteamientos y demás, en aras de volver efectiva la revolución social. Este fin de semana tenemos varios actos, la mayoría de ellos enmarcados en una especie de homenaje a Ferreri Guardia en el centenario de su asesinato. No queremos con ello volver simplemente a la biografía de este personaje, sino valorar su obra, analizarla, criticarla y ver qué aspectos de ella nos pueden servir a día de hoy nuestra lucha. Hoy que se habla tanto de lo mal que está la enseñanza, del fracaso escolar y demás, desde la CNT creemos más importante que nunca agiramos hacia referentes libertarios y no autoritarios, como están proponiendo desde el Estado con la propuesta, por ejemplo, de la autoridad docente y demás. Entonces, hoy empezamos con una charla titulada La herencia de la Escuela Moderna en la Revisión Social, a cargo de un trabajador de la enseñanza y compañero del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de Junete de Madrid, Alfredo. Mañana teníamos prevista la asistencia de la escuelita a un proyecto en comunidad, pero finalmente no va a ser posible debido a un problema de salud de la persona que iba a venir. Así que a las doce y media, en lugar de lo previsto, tendremos una proyección sobre la Escuela Moderna. A las doce y media habrá una pequeña pausa para comer. Nosotros hemos preparado un comedor popular vegano, cuyo beneficio irá destinado a sufragar los gastos ocasionados por estas jornadas. Y a las cinco seguiremos con una proyección debate de Escuela Viva. Y ya el domingo, en otra tónica, tenemos una charla titulada El surrealismo en el presente, presentación de las revistas Salamandra y El rapto, a cargo del Grupo Surrealista de Madrid. Y nada, os animamos a echar un vistazo a los programas, informaros de qué actividades se realizan en las siguientes semanas y asistáis a ellas. Y sin más, os doy la palabra a mi compañero para que nos hable del tema. Bueno, se me olvidaba solo una cosa. No sé si habéis visto en el pasillo que hay montada una exposición sobre Ferrer y Guardia y las escuelas racionalistas y demás. Esta es una exposición que se ha montado expresamente para esta ocasión, fruto del trabajo de la sección de enseñanza universitaria del Sindicato de Enseñanza y de otros compañeros que se han volcado especialmente en ello. Y en algún momento, estaría bien que le echéis un vistazo porque es complementario con lo que se va a estar hablando en los próximos minutos. Y a mí personalmente me parece un trabajo bastante incomiado. Y ahora sí que le doy la palabra a mi compañero. Bueno, nada, gracias a Guillermo por la presentación. Y antes de nada, comentar un par de aspectos que pueden ser interesantes, como son la preparación de la agenda para el día de mañana. Habrá uno de vosotros que dirá, mañana tengo un día interesante, pero en el sindicato de la CNT hay dos proyecciones. Y digo, pero todo el día en el sindicato a lo mejor es mucho. Por la mañana hay un documental sobre Ferrer y Guardia. ¿Qué me interesa? ¿Es la biografía de Ferrer y Guardia? Bueno, habrá que hacer un esfuerzo y venir. Pero por la tarde hay un documental estupendo que se llama La Escuela Viva. Documental que no vais a encontrar en internet, ni os vais a bajar en el emule, ni nada. Y es un documental más que interesante, más que recomendable. Yo por eso os animo a que vengáis por la tarde a ver ese documental y después aportar vuestras ideas, críticas, etc. A dicho documental y poder establecer un debate interesante sobre lo que trata el documental y entre todos intentar enriquecernos un poco. Y después de esta pequeña previa va una segunda previa. Y es la previa de, Alfredo va a dar una conferencia, por llamarlo de este modo, una charla, un pequeño coloquio sobre la escuela moderna y la repercusión que tuvo en las décadas posteriores a ese proyecto. Y claro, hay compañeros de este sindicato, de la CNT-AIT Madrid, que saben mucho sobre la escuela moderna. Pero después, sin embargo, hay otros compañeros que me dijeron, Alfredo, a lo mejor es interesante acudir. Y sé que esos compañeros no saben absolutamente nada, o saben poquísimo sobre la escuela moderna. Y digo, hago una charla pensada para aquellas personas que saben muchísimo sobre Ferrer y Guardia, hago un coloquio preparado para personas que no saben nada. Y la verdad es que he tenido serios problemas para pensar qué hacer. Entonces, si pensarlo para unas personas, pensarlo para otras, bueno, el resultado va a ser el que vais a ver a continuación, esperando que pueda ser enriquecedor tanto para unas personas como para otras, a ver qué tal. En un primer, la charla está pensada para hablar de cuatro bloques en general, un poco hablar del entorno en el que surgió el proyecto de la escuela moderna, después analizar básicamente por encima los aspectos fundamentales de este proyecto educativo ideado por Ferrer, que fue la escuela moderna, y después hablar de la repercusión que tuvo ese proyecto, tanto en el movimiento libertario como en la educación, en el mundo educativo posterior a la escuela moderna en las décadas siguientes, y hablar un poco por encima de esa repercusión durante la guerra civil y en los intentos más o menos exitosos de la CNT de poner en marcha una revolución social en las fechas posteriores al levantamiento fascista del 18 de julio del 36. Y sin más, os voy a contar algunos aspectos sobre cada uno de estos puntos que os he señalado. En primer lugar, quería hablaros un poco de cuál es el entorno en el que surge la escuela moderna. La escuela moderna, evidentemente, no es un proyecto que surge de la nada, sino que hay una serie de aspectos que van a ser muy influyentes en la escuela moderna y en el pensamiento de Ferrer. Un primer aspecto que quería señalaros tiene que ver sobre cómo era el sistema educativo de la España del momento, porque a estas alturas no creo que la charla de cómo para hablar de cómo era la España del momento, ni yo creo que sea la persona apropiada para tratar este tema. Entonces, simplemente quería hablaros un poco de qué tipo de escuelas eran las que había en la época de Ferrer, o sobre todo en las décadas anteriores. Evidentemente, igual que ahora, había una serie de escuelas que eran de régimen privado, había otras que eran de régimen estatal, y bueno, dentro de cada una había bastantes tipos con algunas características que son interesantes. Dentro del régimen privado existían lo que eran las escuelas privadas regentadas por la iglesia. Esa era la absoluta mayoría de las escuelas que había en el momento, las escuelas privadas regentadas por la iglesia, y que a estas alturas creo que es bastante sencillo ver cómo eran. Eran escuelas en las que se practicaba un tipo de educación fuertemente represivo, con unas características metodológicas básicamente nulas, que partían de un proyecto educativo que no era ni proyecto ni era nada, eran ideas basadas en una escuela de siglos anteriores, y que bueno, esto lo iré desarrollando más adelante. Pero después es interesante ver cómo hay o cómo surgen una serie de escuelas, una serie de proyectos alternativos a este tipo de escuela, que son las escuelas laicas. Dentro de lo que eran los movimientos librepensadores de la España de finales del siglo XIX, van surgiendo una serie de alternativas como búsqueda de escapar a la influencia de las escuelas eclesiásticas, de las escuelas regentadas por la iglesia al momento. ¿Qué ocurre? Que la enseñanza pública en aquel momento, la enseñanza estatal, en muchos casos no era satisfactorio por lo ideológico, pero en muchos casos ni siquiera era satisfactorio por lo material, para toda esta serie de personas que no encontraban satisfacción dentro de una escuela privada como era la escuela religiosa. Y esto básicamente es muy por encima los tres tipos de escuelas que te podías encontrar por él en la época, es decir, una escuela de régimen privado de corte religioso, la alternativa que era la escuela laica, en el fondo era una escuela muy parecida a la religiosa, pero sin religión, en cuanto a métodos, en cuanto a la metodología, en cuanto a los recursos, era una escuela muy similar, pero sin embargo era una escuela que no tenía religión. La escuela pública era una escuela que no se puede calificar ni siquiera como pobre, era una escuela más que pobre, era una escuela que apenas cubría la escolarización de un porcentaje ínfimo de la población en España, y estoy hablando del nivel primario, no hablo ni de secundaria ni hablo de otros niveles superiores, era un nivel muy pobre, y es por eso que estaba casi en germen lo que era la enseñanza estatal, comparado con otros lugares como por ejemplo en la Francia, donde había un régimen de enseñanza público mucho más afianzado, de enseñanza estatal mucho más afianzado. Algunas cifras son interesantes para ver cuál era la importancia, el peso, de cada uno de estos tipos de enseñanza en lo que era la España del momento. Por una parte, tenemos que si tomamos como ejemplo la escuela en Barcelona, tenemos que había unos 14.000 alumnos en la escuela estatal, frente a los 35.000 que había en la escuela privada, de los cuales una absoluta mayoría, como ya os he dicho, eran alumnos que estaban en la escuela religiosa, que eran la escuela, como os he dicho, fundamental y dominante en aquella época. Evidentemente, si la escuela era pobre en el nivel primario, pues era aún mucho más pobre en los niveles secundarios y también en el nivel universitario. Para que os hagáis una idea cuál era el funcionamiento estupendo del sistema de enseñanza en aquella época, os podéis hacer una idea pensando que el 52% de la población en España era analfabeta y eso sin contar que esos porcentajes en la población femenina eran mucho más altos y en las zonas rurales aún también más alto. Y evidentemente todo esto, dependiendo de la clase social, era más sangrante porque evidentemente el analfabetismo no era igual en las clases dominantes que en la clase obrera. En el ámbito urbano, estos porcentajes bajaban algo. Por ejemplo, en Barcelona, el 42% de la población no sabía ni leer ni escribir. En cuanto al sistema educativo en general, hay que también destacar que los cambios que se fueron produciendo a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX fueron más bien escasos. Pese a que se implantó un régimen que pretendió ser liberal y reformista, liberal no fue mucho, pero reformista no fue poco. De tal modo que estaba bastante estancado y realmente no se produjeron cambios significativos en el sistema de enseñanza durante toda esta época. Tres últimas décadas del siglo XIX, tenemos este sistema educativo que hemos descrito muy por encima, de forma muy somera, y muy al margen de todos estos modelos estatales, privados, etc., nos encontramos que dentro del seno del movimiento libertario ya hay una preocupación intensa por lo que es la educación y por lo que es la educación popular, sobre todo. Y esto se refleja en los diversos congresos que realizó la Internacional, en los cuales los anarquistas ya trataron de introducir este debate a partir de ponencias que en muchos casos fueron ponencias bastante serias e interesantes. Como tenía Solerano en la Internacional en el año 78, ya planteó la posibilidad de que este debate se introdujera para fomentar lo que debía ser el germen de un debate teórico para posteriormente empezar a trabajar en lo que debiera ser un afianzamiento de la enseñanza libertaria, que empezara a ocupar el lugar que merecía dentro de la clase obrera. Pero claro, no solo en la Internacional se planteaban estos debates, sino que los anarquistas siempre han destacado, no solo por sus intentos de reflexión, sino que en muchos casos han destacado más cuando han intentado llevar a la práctica los proyectos educativos. Y a lo largo del siglo XIX los anarquistas ya llevan a cabo algunos proyectos que son realmente interesantes. Desde que Tolstoy comienza con su escuela, empieza con ese nombre que siempre se me olvida, Jasnaya Polania, es Polania, creo que sí. Bueno, y bueno, hasta que en Puig, hasta hace en Puig con Robin mucho después. Son proyectos muy interesantes y que nos sirven para ver la importancia que los anarquistas dan a la educación y cómo se vuelcan en muchos proyectos prácticos que reflejan lo que ellos creían que debía ser una educación notoritaria, que después pasaremos a describir con un poco de mayor precisión cuando hablemos del proyecto de la escuela moderna. En general, el debate teórico se planteó en dos términos. Una de las dos teorías, por llamarlo de alguna manera, era la enunciada por Bakunin, Bakunin dijo o pensaba que la educación libertaria realmente no podía ser llevada a cabo de ningún modo si antes no se producía una revolución material. Era imposible llevar a cabo una educación en valores mínimamente anarquistas cuando realmente no se daban las condiciones materiales para que esa educación pudiera llevarse a cabo. Eso es lo que decía Bakunin. Sin embargo, Kropotkin, años después, señaló que él creía necesario que se crearan y fomentaran proyectos anarquistas de educación para que esos proyectos sirvieran para asentar valores necesarios en cada uno de los individuos que apostaran por lo que debía ser posteriormente una revolución social. Una especie de revolución interior previa a lo que fuera la revolución material, frente a lo que he señalado antes, que era casi una revolución material previa a lo que debía ser una revolución interior fomentada en cada uno de los individuos que formaran esa sociedad. En cualquier caso, en la época de Ferrer, entre los militantes libertarios que intentaron poner en práctica proyectos libertarios de educación con mayor o menor éxito, predominó la posición de Kropotkin. Ellos empezaron o comenzaron a pensar que la educación realmente tenía en sí misma un potencial revolucionario y que esa educación iba a servir para mejorar la condición moral del hombre como paso previo a una posterior sociedad que sólo podría ser verdaderamente ética cuando una revolución social la transformara en el comunismo libertario. Después de todo esto, os quería hablar un poco de Ferrer teniendo en cuenta que muchos de estos aspectos que he señalado van a influir en las posturas que Ferrer va a tomar cuando crea el proyecto de la escuela moderna o cuando lo idea por lo menos. Ferrer, todos más o menos conocéis Ferrer. Ferrer nace en el año 1800, ya se me ha olvidado, no me gusta mucho la vida de Ferrer, 1857, 58, por año más o menos. Y bueno, nació en una familia de pequeños propietarios catalanes, no era una familia muy modesta, tampoco era una familia de la burguesía. Tuvo una educación más o menos que era bastante aceptable para lo que era en la época, aunque posteriormente se formó como autodidacta y tuvo la posibilidad de alcanzar un nivel educativo más que interesante en contacto con otros militantes libertarios y con un montón de gente que le siguió para formarse. Pero bueno, él ya tuvo algunas que otras experiencias interesantes que le sirvieron para conocer el sistema educativo del siglo XIX y que le sirvió para posteriormente señalar que lo único que tenía que hacer en la escuela moderna era básicamente hacer todo lo contrario de lo que él había vivido en la escuela cuando él era pequeño. Él, desde bastante joven, a través de su hermano y un tío suyo, empezó a conocer las ideas del republicanismo radical. Estuvo vinculado durante un tiempo al proyecto que planteaba Ruiz Zorrilla. Después de un cierto tiempo en el que estuvo vinculado a este movimiento se desencantó algo. El caso es que fruto de su actividad política tuvo que exiliarse a Francia. Exiliado en Francia empieza a conocer a militantes anarquistas y empieza a profundizar en las ideas anarquistas. Todo ello después le sirve para empezar a darse cuenta de que la acción política en muchos casos era una acción bastante ineficaz teniendo en cuenta que él comenzó a razonar empezó a pensar que la acción política entendiendo a la acción política como acción parlamentaria era poco menos que el sitio oportuno para que se mordieran un nido de víboras. Y por ello empezó a pensar en otras formas de acción política como era la educación. Y bueno, es así como empezó a idear la posibilidad de poner en marcha un proyecto educativo sobre todo cuando empezó a trabajar en enseñanza en Francia empezar a conocer proyectos libertarios como el de Robin como el orfelinato del que os he hablado antes que era un proyecto libertario asentado y que fue realmente interesante a partir del conocimiento de todo este mundo empezó a madurar la idea de poner en marcha un proyecto libertario o si él no creía que era libertario por lo menos un proyecto de lo que él llamaría después una enseñanza laica, racionalista y científica. Vuelve a España después de unos años se establece en Barcelona allí es donde nace la escuela moderna después de diversos avatares que tampoco os quiero entretener con ellos porque para eso esta mañana hay un estupendo documental que vamos a proyectar a las 12 y media para que lo conozcáis si queréis con más detenimiento pero bueno, el caso es que los avatares de la acción política en la España del momento provocan que el señor bibliotecario de la escuela moderna don Mateo Morral arroje una bomba contra Alfonso XIII este atentado tiene consecuencias considerables dentro de los medios reaccionarios que necesitan bastantes cabezas de turco y Ferrer que se había no sé cómo decirlo se había dado a destacar bastante por lo que era el proyecto de la escuela moderna fue una caza de turco perfecta que sirvió para vincular a Morral con él cárcel, una campaña muy seria para pedir la libertad de Ferrer bueno, el caso es que son tiempos ajetreados en los que la biografía de Ferrer resulta especialmente interesante ¿qué ocurre? que a pesar de conseguir a partir de una campaña internacional muy importante para conseguir la liberación de Ferrer conseguir la libertad en 1909, en julio hay un levantamiento todo fruto de las políticas militaristas e imperialistas que se dan en el gobierno español por ambiciones políticas e intereses económicos que quieren llevarse tropas que en realidad son la carne de cañón del movimiento obrero para Marruecos todo esto fruto de una serie de derrotas produce un levantamiento un levantamiento popular en Barcelona en 1909 como os he dicho en julio es lo que la mayoría de los historiadores han llamado la semana trágica este levantamiento hace que la prensa conservadora vuelva a poner el punto de mira en Ferrer y esto termina con el con el fusilamiento y el asesinato legal de Ferrer en el 3 de octubre de 1909 hace justo 100 años esto lo he contado muy rápido porque bueno quiero detenerme más que en esto me quiero quiero que escuchemos un poco más cosas relacionadas con lo que fue el proyecto en sí de la escuela moderna no hablaros tanto de la biografía de Ferrer sino hablaros un poco de lo que fue fue este proyecto educativo del cual os voy a hablar empezando por el tema de cuál es la perspectiva de crítica de la escuela convencional que hace que Ferrer y toda la gente que participa en el proyecto se plantea una escuela completamente diferente Ferrer y buena parte del movimiento libertario de la época cree que la escuela convencional lo único que sirve es para la reproducción de los valores de las clases dominantes ellos creen que la escuela en la época servía para poco más que para enfianzar los valores de unos pocos que eran los que realmente mandaban en aquella sociedad como poco menos que mandan ahora pero bueno el caso es que ellos quieren plantear una serie de alternativas ellos creen que la escuela ahora hace falta porque la sociedad se ha tecnificado dice antes el estado no hacía escuelas ¿por qué no hacía escuelas? porque según decía Ferrer o al menos así lo creía él la ignorancia del pueblo era el caldo de cultivo perfecto para seguir manteniendo las estructuras del poder tal y como se mantuvieron durante siglos esto es lo que decía Ferrer llegó un momento en el que según Ferrer la sociedad capitalista las nuevas formas sociales necesitaban un nuevo proletariado necesitaban según decía Ferrer pues un proletariado más formado ya no servía tener a los trabajadores en la absoluta ignorancia ahora había que tener a los trabajadores con una mediana formación por lo menos la formación necesaria para ser útiles a esta nueva sociedad que estaba surgiendo en la España del momento este es el análisis sociológico que hace Ferrer de la escuela del momento por lo menos el análisis sociológico teniendo en cuenta cuál es la función social que cumple la escuela aunque también piensa en cuál es la función que hace la escuela desde dentro porque dice por una parte está el papel social que realiza pero por otra parte está la escuela como método represivo que anula cualquier tipo de instinto dentro de los chicos entonces hace un hace un análisis que dice que la escuela realmente lo único que sirve es para matar los deseos de los chicos evitando que cualquier forma de creatividad cualquier forma de espontaneidad cualquier forma de hacer algo diferente a lo que se enseña en la escuela acaba siendo completamente aniquilado esto es lo que pensaba Ferrer y la verdad es que a través del boletín de la escuela moderna se puede comprobar perfectamente porque los artículos al respecto son bastante abundantes y son bastante clarificadores al respecto no era Ferrer demasiado tibio al respecto no se andaba con teorías demasiado complejas decía que esto era así tal y como él lo creía y bueno por tanto era necesario crear una escuela completamente diferente con unos valores totalmente enfrentados a esta escuela que según Ferrer lo único que hace es servir al capitalismo y al Estado tal y como estaba constituido en este principio del siglo XX del que estamos hablando ¿qué trata de hacer él? entonces trata de hacer una escuela pero no solo trata de hacer una escuela Ferrer cuando crea la escuela moderna lo que trata es de crear un proyecto cultural no trata solamente de crear una escuela donde intentar difundir una cultura racional científica crítica no trata solamente de eso sino que trata también de crear todo un proyecto cultural un proyecto cultural que pasa por crear un editorial un editorial para la difusión de las ideas racionalistas para la difusión del libre pensamiento para la difusión del pensamiento anti-autoritario toda una serie de ideas que a través de la escuela podían tener una salida pero al mismo tiempo también podían ser difundidas a través de esta editorial que él crea y que se convierte en un proyecto más que interesante y que tiene mucha difusión en toda España incluso en el extranjero a través de los círculos libertarios y de los círculos libre pensadores ¿qué hace con la editorial? pues con la editorial por ejemplo crea libros crea libros que intentan combatir lo que en aquel momento era un mal endémico que eran los libros de texto que se utilizaban en las escuelas del momento los libros de texto que se utilizaban en las escuelas del momento era el catecismo y poco más eran libros de texto basados en principios religiosos cargados de doctrina católica eran libros que fomentaban la superstición y poco menos que enseñaban los 10 mandamientos y poco más Ferrer con las distintas posibilidades que le ofrece el entorno del que se ha rodeado empieza a crear un editorial que utiliza para crear libros de texto y otros materiales para la escuela que sirvan de contrapeso a todo este mundo editorial religioso que era una plaga dentro de las escuelas convencionales de la época por hay que tener en cuenta que la escuela la escuela religiosa era la que dominaba pero también la escuela estatal no era precisamente una escuela laica sino que era una escuela fuertemente religiosa tampoco en las escuelas estatales que se enseñaran los preceptos del ciudadanismo sino que más bien era una escuela de carácter también fuertemente religioso ¿cómo consigue crear toda esta serie de materiales para generar un material de una mínima calidad? una calidad que superó con creces a todos los materiales que se manejaban en la época pues Ferrer a la hora de crear la escuela moderna no se pone él y en dos días que era un proyecto a su alrededor se rodeó de una serie de personas de una serie de personalidades por mejor dicho del ámbito académico del ámbito universitario y también personalidades del mundo libertario que le ayudaron a poner en marcha este proyecto Anselmo Lorenzo colaboró Grave colaboró Malato colaboró después también una serie de personas que estaban en los círculos librepensadores de Barcelona también colaboraron Odón de Buen toda una serie de personajes que ayudaron a crear toda esta serie de materiales que fueron muy útiles tan útiles que fueron tomados como referencia en muchas de las escuelas que posteriormente se crearon a Ferrer y en muchas escuelas que no tenían los mismos valores que se practicaba en la escuela ferreriana pero que sin embargo vieron en estos proyectos en estos materiales una alternativa al paupérrimo material que se utilizaba en las escuelas del momento es por eso que tuvo mucho éxito por otra parte se creó el boletín de la escuela moderna como un modo de divulgación de todo el proyecto que era la escuela y bueno se sirvió para difundir material de este tipo como os he dicho la escuela moderna fue una escuela que en realidad más que escuela era un proyecto cultural y es por eso que trató de convertirse también en algo parecido a lo que sería una universidad popular y como lo hizo pues a través de charlas de divulgación científica esta serie de personajes de los que se rodeó Ferrer pues daban charlas los domingos por la mañana lo que se dio en llamar la misa de la ciencia que sirvió contrapeso en Barcelona a las iglesias convencionales bueno las iglesias convencionales no sé si hay alguna que no sea convencional a lo que eran las a lo que eran los sermones y y hasta tal punto que tuvieron tal éxito que en una hubo un momento dado en lo que las autoridades eclesiásticas empezaron a remeter contra contra esta serie de charlas y hubo un momento en el que el arzobispado de Barcelona decidió que había que tocar todas las campanas de Barcelona para evitar que se oyeran estas conferencias porque eran el germen de todos los males de la sociedad de un momento y la corrupción en Barcelona se adentraba por el conocimiento impartido en estas charlas tan nocivas y bueno hablaban sobre sobre los descubrimientos sobre la ciencia en general y tampoco quiero entretener con esto porque si no se nos va a ir el tiempo y aunque es interesante tampoco nos da el tiempo como para para hablar de todo esto con detenimiento ya os quería ya os quería comentar quería hablar un poco de cuáles fueron los principios fundamentales de la escuela y como estos principios después fueron influyentes o fueron proyectos que o sea fueron principios que después calaron en otros proyectos que surgieron después como herencia de lo que fue la escuela moderna en las décadas posteriores los principios que básicamente es lo que yo he querido llamar un programa revolucionario son una serie de principios que estaban muy alejados de lo que era la escuela convencional de la época ya sea la escuela privada o la escuela estatal incluso la escuela de supuesta renovación pedagógica como era lo que entonces se suponía que era la institución libre de enseñanza que la renovación pedagógica habría que discutir cuanto tenía pero bueno en el caso es que hay una serie de valores de los que quiero hablar detallándoos algunos aspectos para compararlo como era una escuela de la época y como era la escuela moderna como por ejemplo la coeducación de sexos la coeducación de sexos implicaba algo tan sencillo como que los niños y las niñas debían educarse de la misma manera y en el mismo espacio educativo la escuela moderna lo puse en práctica no sin dificultades pero claro esto es algo que no era normal en las escuelas convencionales de Barcelona fueran escuelas estatales o fueran escuelas privadas los niños estaban separados de las niñas los curas lo decían ¿cómo vas a juntar a los niños con las niñas? eso es vicio eso es pecado de ahí después la gente sale como sale depravada ya se sabe empiezan a masturbarse después empiezan a ir por el mal camino y no se sabe por dónde va los curas lo decían pero Ferrer no hizo caso Ferrer apostó por la coeducación los curas lo siguen diciendo 100 años después ahora lo que pasa es que no se atreven a decirlo abiertamente ahora lo que dicen es que tienen forma de aprendizaje diferente que como tienen forma de aprendizaje diferente es mucho mejor separar a las clases por sexos bueno cosas de curas la escuela la escuela convencional no no hacía esto coeducación de sexos nada ¿cuándo había coeducación de sexos? cuando ibas a una escuela de pueblo como no había dinero para separar a los niños y estaban juntos los niños de 13 años con los de 6 y los niños con las niñas pues bueno se permitía porque no había más remedio pero gustar no gustaba pero en la escuela de pueblo pues que se le va a hacer era así pero gustar no gustaba ¿qué otros aspectos puso en práctica la escuela moderna o al menos lo intentó y le diferenciaba de otras escuelas? pues la enseñanza integral la enseñanza integral era un principio fundamental de la enseñanza libertaria no separar ninguno de los aspectos que son fundamentales para un ser humano no separar el trabajo intelectual del trabajo manual no separar los aspectos intelectuales y emocionales porque son parte fundamental del ser humano tanto unos como otros pues no la escuela convencional se supone que lo único que trabaja es la supuesta inteligencia una escuela normal lo que hacía supuestamente era inculcar conocimientos una escuela convencional lo sigue haciendo ahora y en la época trataba de hacerlo de este modo ¿qué había que hacer? los niños son ignorantes son tontos hay que darles un montón de conocimientos se acabó ¿trabajo manual y trabajo intelectual junto? no caca las emociones en la escuela tampoco las emociones no caben eso será pues en la familia en otro sitio pero en la escuela no cabía eso Ferrer trata de ponerlo en práctica y muchos proyectos libertarios anteriormente se habían propuesto llevar a cabo estos métodos porque eran un principio fundamental para ellos un principio fundamental en una escuela convencional cabía ¿qué método educativo se practicaba? ¿cuál es la metodología? pues básicamente la de Tomás de Aquino seis siglos antes un señor llegaba creo que os va a sonar bastante un señor llegaba a veces una señora se subía a la tarima se ponía detrás de un pupitre los niños se habían levantado para decir hola señor no sé qué señor maestro después de saludarles se sentaban y callados como muertos toda la clase ¿cuál es la respuesta cuando un niño da rienda suelta algunos impulsos? represión la represión ahora pues bueno podríamos hablar de los niveles de represión en una escuela convencional en aquel momento era poco menos que hostias como panes que el niño se movía hostias reglazos las biblias contra la pared represión pura y dura represión pero de forma bestial el castigo física estaba a la orden del día por el contrario en las escuelas anarquistas ferrer trató de ponerlo en práctica lo que se predicaba era la cordialidad el trato entre iguales el intentar ser comprensivo el buscar una cierta fraternidad porque uno de los principios fundamentales del anarquismo es el apoyo mutuo la solidaridad y eso no puede haber en ningún sitio donde haya represión y donde haya jerarquías o al menos siempre y cuando haya honestidad en la práctica del apoyo mutuo la solidaridad no queda más remedio ya me he perdido ya no sé por dónde iba tengo que perder la frase no sé por dónde iba me he puesto mi dinero estas cosas pasan bueno ¿cuál es la solidaridad del dinero? sí, eso sí eso sí la escuela trató de ser una escuela en cualquier caso antirrepresiva una escuela anti-autoritaria y por tanto se trató de buscar un ambiente totalmente contrario a este ambiente que os he descrito de mamporros y de represión absoluta en la escuela de la época ¿cómo era el aprendizaje? pues el aprendizaje en la época era un aprendizaje que pasaba por como os he dicho antes por aprender el catecismo y aprender a leer y escribir y gracias las cuatro reglas de matemáticas y poco más el que acababa la primaria se podía dar con un canto de los dientes evidentemente dependía de la clase social si eras si formabas parte de la clase obrera pues era bastante fácil no estar escolarizado si estabas escolarizado y acababas y eras parte de la clase obrera y terminar la educación primaria pues ya podías poco menos que ser un hombre o mujer dichoso o dichosa ya no quiero hablar de niveles superiores pero que es lo que se enseñaba pues lo que se ha dicho poco menos que el catecismo y cuatro cosas parecidas la escuela moderna ¿qué busca? pues la concienciación un aprendizaje crítico una visión crítica de la realidad esto en muchos casos no se lo plantean de manera explícita sino que en muchos casos surge porque creen que es lo normal sus valores son la crítica de la sociedad del momento Ferrer cree que el capitalismo y el Estado son los grandes enemigos de la humanidad creen que son contrarios a la fraternidad y cualquier sociedad medianamente justa no se puede construir ni con capitalismo ni con Estado y eso es lo que se trata en la escuela moderna Ferrer ve que eso se hace así los que forman parte del proyecto educativo que es la escuela moderna creen que este es el modo eso es su visión del mundo y eso es poco eso es lo que se enseña en la escuela moderna un aprendizaje que es fundamentalmente crítico con la sociedad en la que nace ¿cómo era la escuela convencional en el trato a los alumnos en cuanto a la utilización o la transmisión del conocimiento? pues era una escuela en la que había algo fundamental que eran esos contenidos que se enseñaban en este caso como os he dicho eran cuatro cosas y de carácter bastante pseudo-religioso pues había una serie de conocimientos que se tenían que dar y el niño tenía que adaptarse a esos conocimientos el niño llegaba a la clase de igual el niño que fuera las aptitudes que tuviera las necesidades que tuviera eso daba lo mismo hay un conocimiento y el niño se tiene que adaptar a ese conocimiento el niño y la niña tenían que aprender lo que ese señor o el estado o quien fuera un ente externo a la institución que es la escuela o el propio niño deciden que debe aprender las necesidades las capacidades las inquietudes los valores del niño y de su entorno importaban poco por no decir nada los niños cada año podían ser diferentes cada niño era diferente de igual para todos es lo mismo para todos el mismo tipo de conocimiento la escuela moderna se plantea darle la vuelta a esto la escuela moderna y en realidad todas las escuelas anarquistas de la época todos los proyectos anteriores que habían tratado de crear un proyecto que los pedagogos llaman paidocéntrico es decir el niño como centro de todas las cosas como centro del proyecto educativo el niño tiene unas necesidades tiene unas inquietudes tiene una forma de ser y en la medida de lo posible habrá que tratar de dar una enseñanza individualizada esto lo preconiza Ferrer en todos los textos después lo llevó a cabo con mayor o menor éxito pero es un valor fundamental que trató de llevar a cabo las posibilidades materiales que tenían pues marcaron los límites de esta filosofía pero en los textos del boletín de la escuela moderna todos podéis llegar y leer cómo se critica esta serie de valores de la escuela convencional y como alternativa la búsqueda de un aprendizaje individualizado un aprendizaje que tuviera como centro los valores y las inquietudes del niño y por tanto todo se debiera adaptar a estos a estos valores ya que no se quería reprimir al niño era muy normal que tuviera que ocupar un lugar fundamental el juego un niño de forma natural juega y reprimir eso va contra la naturaleza de cualquier de cualquier niño y de cualquier niña Ferrer hay un momento en el que lo dice de forma muy clara dice reprimir el instinto del niño en el juego es matarlo y lo que acaban encontrando lo que acabaríamos encontrando y lo que encontrábamos entonces era una escuela que más que una escuela era un cementerio y Ferrer dice hay que romper con el silencio y con la quietud en las aulas es por eso que algunos de los artículos dicen hay que acabar con el cementerio que es el aula y hay que fomentar el juego porque el juego es un modo de cooperación es un modo de aprendizaje también es un modo de construcción de la personalidad del niño que coopera con otros esto lo señala Ferrer y es un es un aspecto que debió ocupar un lugar fundamental en la escuela si bien no hay testimonios que nos sirvan para ver hasta qué punto este valor fue conseguido fue se consiguió llevar a la práctica pero Ferrer en el boletín señala claramente que lo que era la escuela convencional lo que era esa escuela represiva en el que el juego no tenía cabida tenía que morir no podía no podía realmente seguir si lo que se quería era crear personas más autónomas libres y con y con un mínimo de humanidad en coherencia con todo esto Ferrer y la gente que puso en marcha la escuela moderna procura fomentar un aprendizaje activo en la escuela de la época un niño llegaba al aula pasaba una cantidad de meses en ese aula que por cierto normalmente estaban llenas de mierda y serían muy útiles para la transmisión de enfermedades así lo dicen muchísimos textos de la época bueno pues en este tipo de enseñanza llegaba el niño y allí se pasaba horas y horas muertas durante meses y meses Ferrer dice a ver un niño no puede estar encerrado en un aula o un niño ni un adolescente y en realidad ninguna persona puede estar encerrado en un aula durante horas y horas durante meses y meses habrá que abrir el aula a la realidad del mundo que rodea al aula no encerrarla como si fuera una puta cárcel y allí los niños muriéndose sin ningún tipo de posibilidad de conocer lo que hay fuera entonces Ferrer empieza a fomentar algo que ya se había intentado fomentar en otros proyectos como como en Zempuis como el proyecto que he comentado antes los niños hacían excursiones los niños salían a la fábrica los niños salían al campo los niños en la medida de las posibilidades salían afuera a conocer otra serie de realidades que en un aula que en un instituto que en un centro convencional no conocían hay que tener en cuenta que además en la sociedad de la época lo normal es que si tú nacías en una ciudad o en un pueblo conocieras poco menos que el mundo que rodeaba pocos kilómetros de ese pueblo o esa ciudad la escuela en este caso pretende romper con esa con esa escuela cerrada al mundo exterior y en la medida de sus posibilidades lo lleva a cabo con estas salidas que os he comentado que eran muy frecuentes y que sirvieron para para intentar romper con los muros de las escuelas un concepto más polémico que llevó a cabo la escuela moderna es la coeducación es la coeducación de clases la coeducación de clases Ferrer señalaba que era fundamental porque en la escuela según él no se debía fomentar el odio entre las clases sociales sino si se quería crear una sociedad fraternal una sociedad solidaria una sociedad en la que la gente se respetara pues la escuela moderna no podía fomentar el odio entre personas aunque fueran de distintas clases es por eso que dio cabida a gente de diversas clases sociales a gente de la clase media barcelonesa a hijos de la clase obrera que convivían por lo visto bastante bien en ese proyecto que fue la escuela moderna aspecto que fue muy criticado como os comentaré posteriormente bueno después lo discutimos otro aspecto fundamental de la escuela moderna tenía que ver con el rechazo de cualquier forma de superstición la ciencia por encima de todo la ciencia tenía que llegar a todos la ciencia ellos lo veían como algo positivo y siendo la ciencia algo positivo que debía llegar a todo el mundo debiendo llegar a la clase obrera pues la ciencia es todo lo contrario de lo que era la superstición y lo que era la religión la religión era un principio fundamental de la escuela de la época en realidad era un principio fundamental de la sociedad de la época porque otra cosa no sería pero la sociedad española no destacaba precisamente por ser una sociedad racional y laica sino que era una sociedad en la que la iglesia jugaba un papel fundamental era un papel tal que ordenaba en realidad buena parte de los valores por no decir todos los valores de un porcentaje altísimo de la población de la época eran básicamente núcleos del movimiento obrero revolucionario los que escapaban a esta influencia y habría que ver hasta dónde pero todo lo demás sufrían esa influencia de forma muy fuerte ¿qué trata de hacer Ferrer? ¿qué trata de hacer la escuela moderna? fomentar un pensamiento basado en la ciencia en la que la superstición en ningún modo tuviera cabida la superstición no podía caber la ciencia era fundamental la superstición era todo lo contrario y era por eso que se debía rechazar cualquier forma de religión y cualquier forma de superstición fuera religiosa o no la fe no tenía lugar buena parte de todos estos valores que he tratado de escribir tiene que ver con una visión de la escuela que tiene bastante que ver con el pensamiento positivista que fue bastante influyente en Ferrer y en muchos otros muchos otros pensadores por ejemplo de algún modo de la época no es que no es que Ferrer únicamente estuviera influido por el positivismo pero el positivismo sí que ocupa un lugar importante dentro del pensamiento de Ferrer evidentemente el libre pensamiento el anarquismo hay diversas fuentes de las que bebe Ferrer muchas fuentes en muchos casos influidas además unas por otras pero el caso es que algunos de los aspectos que hemos descrito como la importancia que es de la ciencia en la escuela moderna están muy influidos por el pensamiento positivista por Comte por Spencer por Morgan por toda una serie de pensadores positivistas que veían la ciencia sobre todo las ciencias naturales como como un aspecto fundamental que podía servir a la sociedad para crecer y evolucionar y esto es lo que esto es lo que Ferrer transmite una visión positivista de la una visión positiva de la ciencia y la cultura Ferrer creía que la cultura era esencialmente buena cuanto más cultura mejor y en realidad en cierto modo pensaba que casi cualquier forma de cultura aunque es verdad que después hace una crítica de la cultura burguesa y dice que la crítica de la cultura burguesa es reproductora de los valores de la burguesía obviamente frente a lo que debía ser una cultura revolucionaria pero no lo hace así en todos los escritos porque hay algunos en los que encuentras que da la sensación de que en realidad cualquier forma de cultura podía servir al ser humano para emanciparse y así ocurría con la ciencia la ciencia era por naturaleza emancipadora cuanto mayor fuera la influencia de la ciencia el ser humano iba a evolucionar más iba a tener más conocimientos y todo eso le iba a servir para escaparse de lo que era la superstición y todos los valores que acarreaba la superstición el patriotismo el militarismo la religión en todas sus formas cualquier forma de pensamiento que fuera irracional evidentemente sería combatido por la ciencia y si fuera combatido por la ciencia pues cuando la ciencia se impusiese parece que todos los demás valores al final iban a ser suplantados iban a desaparecer de forma natural según la ciencia y fuera descubriendo y fuera impusiendo la racionalidad en todos y cada una de las personas que en un momento dado podrían poner cada una de las piedras para construir una sociedad justa es por eso que tanto Ferrer como muchos de los anarquistas de la época no solo de los anarquistas sino buena parte del movimiento obrero pensaba que el progreso en cierto modo era inevitable creían que creían en un progreso unilineal y es por eso que uno cuando lee los textos de Ferrer en cierto modo se puede quedar bastante sorprendido en la fe en el progreso un progreso que para los para el movimiento para el movimiento obrero de la época era inevitable todo el que se enfrentara al progreso en realidad se iba a enfrentar con algo que no se podía detener había una visión lineal del tiempo y del progreso según pasaba ellos veían pensaban en la edad media pensaban en la prehistoria veían el hombre salvaje veían que eso había evolucionado posteriormente para dar una sociedad mejor y así de forma casi lineal y por esa regla de tres evidentemente si la sociedad había progresado de forma lineal pues los hijos de 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 Ferrer los hijos de la gente que fue a la escuela moderna los hijos de de la sociedad del momento evidentemente iban a vivir una sociedad mucho mejor que la que habían conocido era algo inevitable todo esto está influido en cierto modo por el pensamiento positivista que veía la que veía la ciencia y el progreso de este modo como he dicho no es la única la única fuente de influencias no es la única fuente de que sirvió para sentar la base del pensamiento en Ferrer pero sí que tuvo una cierta importancia y es por eso que es importante mencionarlo volviendo a la escuela moderna al proyecto en sí mismo no a las ideas Ferrer trató de crear un proyecto coherente con lo que era todo proyecto libertario un proyecto que evidentemente no podía depender del estado evidentemente no podía depender de valores que tuvieran que ver con el capitalismo y por tanto no podía depender de ningún tipo de financiación privado sino que se tenía que valer de lo que debían ser los valores y proyectos económicos de forma autogestionada la autogestión por tanto tenía que tener el peso que se merecía un proyecto como era la escuela moderna que pretendía responder a los valores del anarquismo y como lo hace pues él toma dos formas de financiación crea un patronato con ese patronato que está conformado por personajes bastante importantes del movimiento libertario y por otra serie de personas afines intentan divulgar los valores de la escuela moderna ese patronato se encarga de encontrar fuentes de financiación al mismo tiempo también las familias que llevaban a sus niños y niñas a la escuela moderna pagaban unas cuotas esas cuotas en principio eran cuotas que dependían de las posibilidades y de los recursos de cada familia de tal modo que cada uno aportaba según sus posibilidades unos poco y otros nada y algunos muchos según sus posibilidades económicas siendo una escuela autogestionada evidentemente tenía que rechazar como se ha dicho a la escuela estatal no servía la escuela estatal porque Ferrer cuando estuvo exiliado en Francia conocía el modelo de la escuela pública estatal francesa decía Ferrer que esa escuela lo que servía había sustituido la fe en Dios que era la antigua escuela religiosa para inculcar la fe en el Estado lo que se practicaba allí eran los valores del ciudadanismo el patriotismo el nacionalismo en vena y eso era completamente incompatible con los valores internacionalistas de la escuela moderna por otra parte como os he dicho la escuela privada era una escuela mayoritariamente religiosa que lo que hacía era inculcar valores reaccionarios el patriarcado sumisión de la mujer al hombre desigualdad de clases fe en un mundo venidero que al final acababa inculcando la sumisión todo eso no valía todo eso no servía esa escuela tenía que ser rechazada de plano entonces esos valores no podían servir en absoluto y por eso se rechaza evidentemente cualquier modelo que se parezca con la escuela religiosa que es la escuela privada que se financia a través de la fuente de financiación de la iglesia por otro lado las escuelas laicas que había surgido que ya os he descrito no cuestionaban el capitalismo no cuestionaban ninguno de los males del capitalismo entonces tampoco podían ser un referente no podía ser una escuela privada no podía ser una escuela estatal tenía que ser una escuela autogestionada a través de los medios que ya se han aumentado todos estos valores son muy por encima los valores fundamentales de la escuela moderna unos se pusieron sobre el papel y algunos críticos dicen que no no se consiguieron a llevar a la práctica todo lo que se hubiera gustado todo lo que se intentó señalar o sea no todo se consiguió del mismo modo que se había pretendido pero en muchos casos si se lograron grandes si que se consiguieron grandes avances y consiguieron grandes logros pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que muchos de estos aspectos después no fueron seguidos por los herederos de Ferrer la escuela moderna tuvo gran éxito consiguió crecer rápidamente si la escuela moderna comenzó en 1901 abrió el curso escolar en octubre de 1901 con 18 niños y con 12 niñas en el año 1908 había en Barcelona 10 escuelas modernas y había casi mil alumnos la escuela moderna había crecido en alumnos pero también habían surgido diversas escuelas racionalistas que habían comenzado a poner en marcha proyectos en distintas zonas de la ciudad de Barcelona ¿qué ocurre? que la muerte de Ferrer en vez de acallar el proyecto que fue la escuela moderna el asesinato lo que consiguió fue más bien todo lo contrario sirvió de proyección del proyecto de la escuela moderna de tal modo que esto sirvió como como germen como germen para el nacimiento de muchas escuelas ya no sólo en Barcelona ya en 1908 como os he dicho antes de la muerte de Ferrer que fue antes del asesinato de Ferrer que fue en 1909 si ya había 10 escuelas en Barcelona 10 escuelas modernas 10 escuelas racionalistas en 1908 nos vamos a encontrar que en fechas posteriores vamos a encontrar escuelas racionalistas en Mallorca vamos a entrar en las Islas Canarias en Tenerife va a haber escuelas modernas va a haber en Gijón va a haber en Madrid va a haber en Sevilla va a haber en Córdoba va a haber en muchas ciudades de todo el Estado español pero además de haber escuelas modernas que respondían en muchos casos a los valores del racionalismo que había propugnado Ferrer en España pues también los hubo en otros lugares como en Lausana en Suiza Bruselas Milán Boston Detroit Sao Paulo bueno en buena parte de Europa y en buena parte de América surgen proyectos que en muchos casos son herederos de la escuela de la escuela moderna pero se estaba diciendo antes que no todos los no todos los aspectos que trató de llevar a cabo Ferrer fueron igualmente acogidos por las escuelas posteriores por ejemplo la coeducación de clases os he comentado que Ferrer decía que una escuela una sociedad que tuviera como valor fundamental la fraternidad no podía surgir si en la escuela se propugnaba la lucha de clases pues buena parte de los herederos de Ferrer buena parte de las escuelas que surgieron tomando como base los valores del racionalismo educativo siguieron estas pautas sino que más bien lo que hicieron fue criticarlas y es más no solo las criticaron sino que pusieron en práctica la lucha de clases y sus escuelas eran escuelas exclusivamente obreristas por lo menos las escuelas que surgieron en el estado español son escuelas además que surgieron en muchos casos relacionadas con el movimiento anarcosindicalista nació en 1910 toma forma y nace la CNT la CNT desde el primer congreso de Barcelona en 1910 se pone como meta el fomentar el racionalismo educativo y es por ello que casi todos los sindicatos en algún momento dado se proponen llevar a cabo poner en marcha pues una escuela racionalista un Ateneo o lo que medidamente o lo que cada uno pudiera para difundir la cultura libertaria otro aspecto que no es que no quisieran seguir sino que no pudieron seguir las escuelas que surgieron de las escuelas racionalistas que surgieron en las décadas posteriores sobre todo en los 20 años posteriores en bueno 20-30 años podemos decir desde 1909 que Ferrer es asesinado hasta el 36 surgen una gran cantidad de proyectos racionalistas de proyectos de escuelas libertarias o escuelas racionalistas que tratan que tratan de seguir los preceptos que había marcado la escuela moderna pero en muchos casos se ven muy limitadas por la escasez de recursos la escasez de recursos va a ser un problema fundamental para las escuelas racionalistas la el movimiento libertario en general se ve fuertemente perseguido la represión gubernamental es muy fuerte y la capacidad de autogestionar los sindicatos de autogestionar los ateneos y además autogestionar escuelas racionalistas fue muy difícil de tal modo que en muchos casos estas escuelas racionalistas difícilmente consiguió tener las posibilidades materiales que tuvo la escuela la escuela moderna las posibilidades de autogestión fueron más bien escasas y la verdad es que por ello sufrieron siempre grandes problemas económicos y los problemas materiales fueron pues enormes a pesar de todo esto lo que os he dicho que hay algunos aspectos en realidad los menos que que fueron rechazados por los por los seguidores de Ferrer la mayoría de los seguidores continuaron poniendo en marcha una coeducación de sexos continuaron poniendo en marcha escuelas que tuvieran como fundamento el aprendizaje crítico y que la religión no tuviera cabida ni ningún otro tipo de superstición como os he dicho las escuelas que surgieron posteriormente en España estuvieron vinculadas en la mayoría de los casos a narcosindicatos a sindicatos a a sindicatos de ideas y valores anarquistas los sindicatos de la CNT que a través de los distintos congresos como os he comentado trataron de dar impulso a estos proyectos en cierto modo hay que tener en cuenta que el racionalismo pedagógico las escuelas racionalistas se convirtieron en el modelo oficiosamente en el modelo oficioso del narcosindicalismo de tal modo que casi de forma automática la CNT los militantes de la CNT cuando querían poner en marcha un proyecto educativo automáticamente no se planteaban que tipo de valores eran los que iban a poner en práctica sino que ellos tenían como referente la escuela moderna y trataban de seguir ese referente que para ellos fue un referente exitoso y que sirvió de modelo para llevar a cabo sus valores libertarios como os he dicho las escuelas seguidoras de de la pedagogía racionalista pues sufrieron problemas porque tenían pocos medios después surgió además el problema de que había que era muy difícil encontrar militantes libertarios que estuvieran suficientemente formados para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como podía ser una escuela de estas características y es por ello que en muchos casos los proyectos estaban muy limitados porque muchos de estos militantes que eran muy voluntariosos y que luchaban de forma encarnizada por una sociedad libertaria eran autodidactas no tenían una formación muy exhaustiva estaban bastante limitados y esto supuso un gran problema porque el nivel de exigencia entre los militantes libertarios era alta decían queremos una escuela queremos una escuela racionalista queremos una escuela racionalista que responda una serie de valores pero después llegaban los militantes que trataban de ponerse trataban de ponerse al mando por decirlo de alguna manera trataban de ponerse delante de estos proyectos y era muy difícil las posibilidades eran escasas los medios eran más bien pocos el avance del racionalismo pedagógico las escuelas libertarias que fueron surgiendo en la época no fue igual en todo momento como os he dicho el asesinato de Ferrer sirvió como eclosión para que después surgieran multitud de escuelas racionalistas tanto en España como en el resto de Europa pero evidentemente no fue igual en todos los momentos en el momento en el que Primo de Rivera tomó el poder en 1923 pues supuso un momento de crisis porque se incrementó la represión y el incremento de la represión supuso un retroceso en muchos aspectos que impidió poner en marcha muchas escuelas que antes a pesar del nivel de represión conseguían salir adelante incrementándose la persecución pues las dificultades también se incrementaron evidentemente este periodo entre 1923 y 1831 fue un impas en el que las escuelas racionalistas no solo perdieron capacidad en cuanto a número no solo no crecieron cuantitativamente sino que disminuyó su número pero en 1931 llega la república el movimiento libertario se encuentra en un momento de especial vigor se empiezan a poner en marcha ateneos surgen periódicos los sindicatos empiezan a proliferar y empiezan a adquirir una mayor fuerza y un mayor protagonismo dentro de la vida política de España y todo esto se nota en la proliferación de escuelas racionalistas escuelas que en muchos casos habían sufrido muchísimos avatares fruto de de la persecución estatal y que sin embargo ahora toman toman aire y hace que el periodo entre 1931 y 1936 sea un periodo en cierto modo dorado un momento en el que las las escuelas pues florecen se intentan crear escuelas normales es decir escuelas para formar a los maestros racionalistas y que estos maestros tengan una mayor formación a la hora de tratar de poner en marcha proyectos de este tipo y bueno este es el panorama en el que nos encontramos cuando el 18 de julio de 1936 hay un levantamiento fascista ese levantamiento fascista provoca la reacción de buena parte del movimiento obrero en muchas ciudades en algunas en algunas regiones el anarcosindicalismo de forma muy organizada y de forma sorprendente planta cara a la a la sublevación fascista de tal modo que en muchos casos lo esperado durante durante décadas la anhelada revolución social de repente se pone en marcha en determinadas regiones dando la posibilidad de que muchos de estos proyectos educativos que bueno habían tenido un cierto protagonismo pero que se habían limitado en muchos casos por las circunstancias del momento empiecen a haber una serie de posibilidades que hasta el momento no habían visto pero curiosamente las circunstancias y los avatares de la de la guerra y de la sublevación en julio del 36 provoca que en determinadas zonas el movimiento libertario se vea en una situación en la que ponga en marcha dos proyectos casi paralelos de educación por una parte hay una parte del movimiento libertario que cree que la situación hace necesario la participación en determinados aspectos con el aparato estatal en Cataluña eso significa que se pasa a formar parte de por ejemplo una institución educativa como es el consejo de educación de lo que es el CENU el consejo donde tengo los papeles que me ayudan para estos lapsus la escuela nueva unificada me lo ha dicho un compañero que lo sabe consejo si hombre pero habrá que decir por lo menos el nombre el consejo de la escuela nueva unificada un poco de rigor que no es lo que a mi me caracteriza pero bueno por una parte como digo buena parte una parte del movimiento libertario se ve obligado o no se ve obligado en realidad hay muchas lecturas de este fenómeno y de este problema que surge en este momento yo lo hago de forma muy simplificada seguro que si aquí surgir un debate sobre el tema iban a surgir posturas muy encontradas pero bueno yo lo que básicamente quería señalar es que por una parte hay una serie de colectividades hay una serie de proyectos que en régimen colectivista o régimen de comunismo libertario se deciden poner en marcha proyectos educativos ordenar la escuela en esas poblaciones en las que han tomado el poder en las que los obreros de forma asamblearia han decidido organizar los modos de producción no solo organizar los modos de producción sino organizar todos los aspectos de la vida cotidiana evidentemente como eso afecta a la escuela que tratan de reorganizarla con las posibilidades que tienen y después en Cataluña surge las dificultades políticas del momento hacen que la CNT o determinados sectores de la CNT se vean obligados en participar en una institución como es el Consejo de la Escuela Nueva Unificada ese proyecto se trata de reorganizar una enseñanza para todos una enseñanza para el pueblo trata de hacer una enseñanza que en la medida de lo posible hay que tener en cuenta que el Consejo evidentemente no es una institución que de repente quede en manos de determinados sectores de la CNT sino que es un proyecto que está participado por todas las fuerzas del movimiento obrero que han acabado con el levantamiento y con la sublevación fascista en Barcelona en 1936 es por ello que encontramos que el Consejo de la Escuela Nueva Unificada se encuentra participada por la UGT se encuentra participada por la CNT y se encuentra participada por la por el PSUC bueno por una serie de fuerzas el PSUC no me acuerdo por una serie de fuerzas que tienen un peso político y un peso social muy importante en este momento en Cataluña ¿qué hacen? tratan de reformar la enseñanza primaria crean institutos para obreros tratan de tomar una serie de medidas enfocadas a crear una enseñanza mucho más próxima a los valores del movimiento obrero y la CNT con Joan Puig 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 Elías a la cabeza un maestro racionalista que había creado uno de los proyectos más consolidados y que había sido capaz de mantenerse durante durante mucho tiempo con Joan Puig Elías a la cabeza lo que hacen es tratar de reformar programas crear toda una serie de proyectos que sirvieran para para que buena parte de las insuficiencias de la educación hasta el momento queden corregidas evidentemente se elimina la enseñanza la enseñanza religiosa se toman las instituciones educativas que habían formado parte del Estado anteriormente bueno todo esto forma parte de la política educativa de la enseñanza que se trata de llevar a cabo con el Consejo de la Escuela Nueva Unificada y por otra parte hay una serie de de poblaciones que quedan en manos de los trabajadores que como os he dicho organizan tratan de organizarse de forma asamblearia muchos participan de valores colectivistas algunos menos del comunismo libertario y todos ellos tratan de reorganizar las las escuelas siempre con la mucha precariedad que supone la situación de guerra en la que se encuentra la población en ese momento hay que tener en cuenta que esto no es que los trabajadores tomen los medios de producción y al instante se produzca una situación que le permita reorganizar la producción para los beneficios de los propios trabajadores sino que en muchos casos su organización económica en muchos casos se ve limitada por la situación de guerra en la que se encuentra la España del momento uno de los proyectos más interesantes que surgen en este momento son las colonias de refugiados hay que tener en cuenta que en los proyectos libertarios de este momento muchos se encuentran limitados por los elementos materiales como os he dicho muchos además de estos proyectos que se ponen en marcha en esta serie de lugares en esta serie de pueblos que están en régimen de colectivismo están muy limitados por sus posibilidades materiales los maestros difícilmente encuentran las posibilidades además muchos maestros se quejan de la influencia de los vicios adquiridos por la sociedad del momento por la sociedad anterior perdón y bueno sin embargo las colonias de refugiados ofrecen unas posibilidades que no tenían esas otras escuelas las escuelas de refugiados ofrecen la posibilidad de romper casi por completo con el patriarcado de tal modo que las escuelas de este tipo son escuelas que tienen que acoger a niños que vienen de zonas que están siendo bombardeadas por los fascistas y como se encuentran en una situación de guerra y hay que proteger a la población infantil muchos de estos niños son llevados a colonias de refugiados en muchos casos también además son niños que han perdido a la familia y encuentran en estas colonias un sitio donde intentar suplir pues las las supuestas necesidades cubiertas por su familia anteriormente y en estas colonias surge la posibilidad de crear un tipo de educación que bajo mi punto de vista es lo más parecido a lo que podría ser una educación en una sociedad libertaria en una sociedad en la que pues los niños no tengan la necesidad de tener que verse influidos por una socialización pues que en muchos casos está marcada por la familia que la familia en las sociedades capitalistas y bueno en realidad en cualquier tipo de sociedad responde una serie de valores no son una serie de valores casuales la familia reproduce una serie de valores y esos valores en muchos casos son valores que habían sido rechazados de raíz por el movimiento libertario y en las colonias de refugiados por fin se encuentra un entorno sin la influencia de esa familia porque la familia como os he dicho es rechazada en muchos casos como una fuente de socialización con unos valores en muchos casos judio-cristianos y son proyectos que en muchos casos son muy interesantes aunque muchos otros tienen el problema de la falta de recursos la falta de medios la escasez de formación y algunos de los aspectos que yo os he dicho anteriormente pese a que son en muchos casos proyectos que probablemente respondan a valores más íntegros que muchos de los otros que se vieron limitados por un montón de aspectos externos que nos llevaría mucho tiempo discutir si los quisiéramos tratar con lo mismo de profundidad ¿qué ocurrió con toda esta serie de proyectos? Los proyectos evidentemente en la escuela no bonificada los sectores de la CNT que habían ido participando en la escuela no bonificada desde el levantamiento desde la respuesta al levantamiento cada vez van perdiendo más influencia los valores libertarios que se habían intentado introducir dentro de este proyecto cada vez van a ser más soterrados cada vez van a quedar más aislados la influencia van a ir perdiendo cada vez más influencia hasta mayo del 37 que fruto de las luchas que vienen dadas por el intento de los grupos estalinistas de los distintos grupos con los estalinistas por tomar el poder y conseguir que la Cataluña más revolucionaria vuelvan los cauces estatalistas y de democracia burguesa pues fruto de este enfrentamiento al final la CNT pierde toda su influencia lo que el consejo de la escuela nueva unificada pudo tener de libertario acaba completamente roto y olvidado de tal modo que se pierde toda la influencia además Lister la influencia del la influencia del estalinismo cada vez es mayor en el bando republicano todo proyecto revolucionario que había puesto en marcha el movimiento libertario en la época es aplastado para intentar imponer la normalidad democrática la normalidad democrática en el bando republicano de tal modo que los distintos proyectos libertarios en general y educativos en particular son aplastados a pesar de todo la democracia burguesa no consigue su victoria en la guerra civil el franquismo se impone y con la victoria del franquismo se acaba la herencia del racionalismo pedagógico 40 años de olvido absoluto de manipulación absoluta de propaganda franquista que en muchos casos ni siquiera se puede como decir ni siquiera se puede apartar una vez se vuelve a la democracia burguesa en el año tras la muerte de Franco cuando en el año 35 muere el señor Caudillo y en el año 78 se vota la constitución y todas esas cosas que ya sabéis vosotros por qué y vosotras porque es gente oculta y con una formación estupenda bueno no voy a enterarme mucho más porque sería muy largo y bueno es interesante pero me quedan un montón de cosas y es el momento para daros la palabra que hablemos un poco sobre sobre lo que os pueda apetecer preguntar o debatir bueno eso ya lo que lo que vosotros y vosotras veáis la semana pasada en el transcurso de la de la exposición que hicimos los compañeros sobre la postura de la CNT ante el plan Bolonia y sus repercusiones laborales en el debate algunos asistentes echaron en falta un posicionamiento sobre alternativas en materia pedagógica a todo esto que se nos venía encima a los problemas que atravesaba la enseñanza a día de hoy efectivamente estas cuestiones estaban ausentes pero no están ausentes en el otoño libertario el compañero expuesto de forma bastante buena muy buena como cual fue uno de los modelos probablemente el más notable de pedagogía libertaria un modelo que tenía sus luces pero también sus sombras sus limitaciones o cuanto menos puntos polémicos como la coeducación de clases la influencia positivista y demás así pues aquí se abren varias líneas de debate unas por ejemplo sobre el modelo en particular el modelo de la escuela moderna de Ferrer y Guardia también se abre una línea de debate sobre la herencia de Ferrer y Guardia sobre las distintas experiencias que que el modelo de Ferrer tuvo como consecuencias y también se abren líneas de debate en torno a la pedagogía libertaria en general y esto yo se me para centrar un poco las intervenciones y ya ya tenemos la palabra cuando queréis intervenir levantáis la mano y sigamos haciendo un turno y nada más no hace falta que lo hagáis todos al mismo tiempo podéis ser gente civilizada y hacerlo todo con un poco de cautela Yo quería comentar lo que está pasando con la seguridad de Ferrer y Guardia en Cataluña ahora mismo porque está siendo criticada por los nacionalistas entonces se está desvirtuando un poco lo que eran incluso las propias ideas y la tendencia de Ferrer en la escuela moderna lo que escriben siempre en castellano en la escuela se habla en castellano y dice y lo hacemos en castellano porque no nos planteamos en Esperanto se nos hubieran planteado en Esperanto o sea nada más lejos de lo que sea el nacionalismo él también escribe aunque nosotros escribimos Francisco Ferrer y Guardia con ley latina pero realmente él escribe Francisco Ferrer y Guardia como nosotros en Castilla entonces sabemos se está desvirtuando completamente esto e incluso en el monumento que teóricamente está dedicado a Ferrer y Guardia aunque no sea un gusto de él se ha reproducido tal cual estaba sin embargo la inscripción que se ha situado en la parte baja pues desvirtúa totalmente y está descafinado sobre lo que eran las ideas de Ferrer entonces hay una corriente de reivindicación catalanista vamos a decir de artículos de Ferrer pues como hacen los franceses cuando son chabilistas cualquiera que valga lo que haya pasado por Francia pues es francés como Picasso y en este caso lo que está haciendo el nacionalismo catalán entonces nada más les posee las ideas de Ferrer y la música de Ferrer eran totalmente internacionalistas como todo el mundo sabe esa era la cuestión que yo quería destacar por si alguno lo habéis oído por ahí que le estaban dando mucha importancia y le estaban reazando mucho sobre todo ahora en el centenario de la muerte pero dándole llevándole hacia el terreno nacionalista que en absoluto lo primero bueno si nos he pedido por el de Panamón un aplauso porque te felicito por la exposición que has dado por tu extrema generosidad y en principio es que cuando ha dicho como he estado en Cataluña pero casi que Ana ya se ha espectado bastante bien yo he estado muchas veces en Cataluña fue cuando en 3.35 justo cuando murió el dictador al señor como a Fred ahí se le tuvieron más tiempo vivo y entonces yo viví ahí como de nacionalismo no dobra todo se lo come todo se pone hasta que sea hasta la derecha se lo comen los hotelistas los comunistas y y entonces pues ahora mismo pues se nos va a comer la que yo tenía en vida también la figura de Ferrer y Barca que habrá que hacer algo porque como ha dicho como era lo que yo iba a decir pero lo que dice ella como ha dicho lo internacionalista que era y aprovechando que tengo la que tengo la palabra pues hay si un debate que sería todo ahora mismo también porque estamos parados porque porque el mundo va como va y no crece la sociedad libertaria y es la pescadilla que se muerde la cola y que tiene que ver también con el fracaso entre comillas de la escuela racionalista moderna yo fracaso entre comillas porque como me ha escuchado a Alfredo pues se me han cargado las poderes fácticas las instituciones los comunistas bueno cuando yo lo franco yo creo que no ha podido respirar o sea que que un fracaso cuando no te da te sigan la vida dice este hombre no ha producido literatura como una planta y te rota la cabeza pues es que no no es que no hayas producido la pescadilla que se muerde la cola es las dos teorías que has planteado ¿no? hay que hacer primero una educación libertaria para hacer la revolución y crear una sociedad libertaria o solo se puede dar esa educación libertaria en buena sociedad cuando se haya hecho la revolución y entonces claro hay que estar mucho más fácil para hacer una espada libertaria que es una gente libertaria ese es un debate que 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 tuvo que tuvo que 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 tuvieron porque no era una sociedad libertaria y todo va a estar en contra entonces bueno un euro yo creo que hubiera sido mejor el haber tenido las diferentes clases sociales porque era una forma de autogestionarse una forma de autogestionarse porque los 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 pagaban más si el padre acepta ese tipo de educación ese tipo de diario como se dice ahora no te va a denunciar el padre para que porque algo que no podemos hacer vamos a ver el libro de lecturas que tenían con el libro de lecturas era las aventuras de nono las aventuras de nono yo lo he hecho en barcelona en un momento pues eso después de que el dictador antes de que los nacionalistas volvieran a cargarse y a hacer otra vez una sociedad reducida hubo un tiempo donde se pudo respirar unos años en un año donde respirábamos un poco libertad y yo me atreví a darlo a darlo con acojono por los padres por los compañeros por las instituciones y estoy trabajando ahora mismo en madrid yo no me meto las ganas entonces claro como la mayoría de los profesores somos públicos o privados como vamos ahora a valores y libertarios en una sociedad donde nos van a poner a la esperanza de que se con la tarima y con la directora y bueno ahora peor que nunca por ejemplo en Madrid que entonces ahí está el tema como en este entorno podemos dar los libertarios a los que hay aquí a los profesores y demás ese es un tema difícil si es dar los libertarios para hacer una reproducción o lo que tú decías pues a la vez yo últimamente ya estoy tirando a la clave Tanto la ciencia como la cultura hasta el momento en el que Pedro Igualdia la hizo coger como propio para la educación moderna yo creo que fue la ciencia que se hizo en los laboratorios y la cultura que se creyó como propia y única de la cultura burguesa fue como un intento de arrebatar lo que la burguesía tenía como propio y los laboratorios que en la burguesía desarrolló la ciencia la ciencia que suponía que él tomó como baluarte para la emancipación era el que nos descubría los misterios de la naturaleza no había alguien que no se iba a sacar de la barbarie no como diría la ciencia que también pregonzó Baculi aquella que nos sacaría del desconocimiento ¿no? el mortal de la manzana como dijo un dios del estado es esa artista por lo mal que me refiero y la cultura me refiero a lo mismo, las obras, la música todo lo que luego se fue representando no fue ni siquiera sacado por el pueblo desde las bases del pueblo que en aquel momento preocuparse por una cultura propia sería pero lo que no tenía ni las, no se tenía ni las, como decir, las cosas suficientes como para poder sobrevivir la cultura que se representó por la burguesa, por música sobre el teatro, el teatro, la música es algo que nació de la burguesía o nació de las clases más estudiantes, no de las clases trabajadoras ¿Puedo contestar luego? No, 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 lo que se ha dicho aquí es que introdujo el espíritu crítico de todo eso y todo eso empezó a poder tener el espíritu crítico porque a las clases burguesas les era necesario que el pueblo tuviera ciertas habilidades, por lo cual esas habilidades que era lo que nos podía progresar entraba en un espíritu crítico que era y es muy necesario para llegar a la emancipación El aspecto más representativo, ¿no? De hecho, las situaciones van por el lado de la cuestión de la ciencia y el papel de la escuela moderna, ¿no? Porque hay que situarse en la época, es que la iglesia en España había tenido la hegemonía de la educación desde la Edad Media Entonces, lo que suponía un paso adelante era al principio el laicismo que planteaba Ferrer Luego, como se da cuenta, como dijo Alfredo, se da cuenta cuando visita la escuela francesa Es laica, pero eso no es suficiente, entonces es cuando va madurando que hay que ir un poquito más allá Pero la cuestión de la ciencia en una España totalmente atrasada, que estaba en la Edad Media Pues es un avance, es decir, sustituir la religión por la ciencia en ese momento Ahora nosotros lo tachamos de positivista, pues lo estamos viendo desde el siglo XXI Pero hay que verlo desde el principio del siglo y en lo que era la España de todas Para hacernos una idea de cómo era la situación, se trabajaba mucho todo el tema del higiene Pero en todas las escuelas libertarias, todos los centros de Ateneos y tal Se divulgábamos otras funciones higiénicas, de salud, de la mujer sobre todo Y se asimilaba y se asociaba la sociedad con el catolicismo Con hacernos un poco una idea de cómo era la situación entonces Y cómo se pretendía estar siempre al aire libre No solo por el contacto con la naturaleza como recurso, sino por el aspecto higiénico y de limpieza Y de que eso era religioso, o sea, lo contrario O sea, se asimilaba con algo sucio y poco saludable la religión Entonces yo creo que muchas veces cometemos el mismo error Podemos decir que Ferrer era positivista y con eso puede decir que era una limitación que tenía el proyecto pedagógico Pero hay que verlo, que eso era un avance, tan avance y tan rompedor y tan provocador Que le cuesta la vida, o sea, más que eso y la represión su siguiente Porque ellos provocan, es decir, no es que se mete, no es algo que le gusta a ciertos círculos burgueses muy avanzados Que llevan a los niños precisamente también a la escuela moderna Es que el resto de la escuela era malísima O sea, era mala la privada, era mala la religiosa Era asistencial y nefasta Y sin ninguna preparación la escuela rural, lo poquito que había Y entonces, claro, pues es moderno Como es moderno vamos a llevar a los niños allí, dice la buquesía Pero no se queda allí, le echan un par de narices Es decir, cuando un viernes santo Que hay ayuno y esas cosas, si no recuerdo mal, o algo parecido Lo que hacen es provocar y llevar una merienda escolar Cuando está todo el mundo con el ayuno y tal y igual Y una merienda escolar con 1700 escolares En una plaza de Barcelona, cuando está todo el mundo con las procesiones Entonces, ese tipo de provocación Hace que lo veamos también desde el ángulo de qué se puso Para la sociedad dentro Luego, la cuestión de la ciencia Bueno, pues ahora a nosotros nos puede parecer Que hay muchos tipos de ciencia Y hay muchas formas de conocimiento Y no solamente la ciencia positiva, o sea, la experimental Eso nos puede parecer ahora Pero si lo seguimos viendo desde el ángulo del siglo XXI Pero yo, obrero Si me da la pana, yo quiero tener la oportunidad De acceder también a la ciencia positiva Si quiero Yo también quiero conocer que existen las neuronas Que era lo que conocieran a través de la escuela moderna, ¿no? Es decir, que una vez que nosotros ya hemos conocido que existe la neurona Nos podemos poner un poco estupendos Y decir que hay más cosas que no son la ciencia positiva Pero es que ellos no habían llegado al mínimo conocimiento Y querían acceder a los niños que los demás A lo cual tenían derecho, ¿no? Ese era el problema Y luego la crítica famosa de la coeducación de clases También hay que comprenderla Según se cierra la escuela moderna de Barcelona Según se clausura por lo que había sucedido con Mateo Morral Sabe inmediatamente la de Tenerife La de Tenerife comienza normalmente a partir de las 8 de la noche En aquella época los niños trabajan Trabaja todo el mundo cogiendo plátanos en el campo Si Canarias ha estado atrasado y sigue atrasado hasta ahora mismo En una sociedad muy atrasada Donde ha existido el derecho de Bernada hasta los años 70 Los años 80 prácticamente En muchas zonas Pues cuando se lee la prensa obrera Que la escuela moderna se va a abrir Se abre de 8 y funciona de 8 a 10 Los que dan clases son los que van al campo por la mañana El proyecto lo dirige un albañil Y de repente aparece en la prensa Aparece que se clausura Se cierra lo sintiéndolo mucho La escuela moderna Se cierra y tal ¿Sabéis por qué se cierra? Por el hambre Sencillamente porque no podían aguantar Como mucho comían un plátano al día los niños Y después de trabajar todo el día en el campo A las 8 iban unos a enseñar y otros a aprender A la famosa escuela moderna Pero tenían tanta hambre Y estaban tan débiles Que no podían ni enseñar ni aprender Con esas premisas De lo que está pasando en la España de entonces Y luego ya cuando empiezan los años 30 Y cuando yo empiezo a tener una lucha de clases Y lo que sucede aquí en la guerra Podríamos comprender Que es que el resto de España No es el ambiente liberal Y comprensivo Y sofisticado Donde ha llegado la revolución industrial Que es Barcelona Barcelona Cataluña Sino que el resto de España Tiene un atraso Insecular Y por lo tanto Vamos a nosotros Por nuestros propios medios Fomentar un proyecto Que sirva De nuestro De más calidad Que sirva también para los niños de los ricos Lógicamente se lo plantean Como una clase social Dicen No, ya sabemos Que nos lo tenemos que montar nosotros solos Porque la educación que nos ofrecen No nos vale En caso de que les ofrezcan alguna Que no les ofrecen ninguna En las zonas rurales Bueno, ya sabemos Claro, lo que no vamos a hacer es Rompernos nosotros la cabeza También para formar A los niños de los ricos La sociedad española Es de manera diferente O sea, que esa crítica Yo creo que cualquier crítica La tenemos que situar En su contexto O sea, en el ambiente En el que se gesta Y en el que se forma, ¿no? Y todo el movimiento De después las racionalistas Y una cosa que también es conveniente decir Que también Alfredo Tradicional pasada Porque es que es imposible Todos estos temas Profundizar en ellos Porque son muy amplios Por mucho que el compañero Haya gozado todo Que es imposible Porque esto le daría a él Para estar pues una semana Hablando sobre el tema Es la cuestión de cómo La realización pedagógica En España Más importante que ha habido nunca Que es el movimiento De escuela moderna Y de escuela racionalistas Sin embargo Se le da un poco peso Muy poco relieve Sin embargo Se le da mucho relieve Institucionalmente En exposiciones En publicaciones En la universidad A otras prácticas Que han sido prácticamente Marfinales y testimoniales Como es el caso De institución libre de enseñanza Entonces cuando resulta Que se impulsa A partir de la escuela moderna Se impulsa un movimiento De escuelas racionalistas Que están relacionadas Con los círculos obreros Y nace de los propios obreros Y nace de la clase trabajadora Con sus propios medios Eso que resulta ser muy popular Y es un movimiento extendido No solo por España Si no pasa Uruguay Argentina Sobalo Como hay en Sanfrero Pasa a muchos sitios Pero llevado por los inmigrantes Y los exiliados Que van a Sudamérica No son ni una ni dos Sino 1500 escuelas En Argentina Y otras tantas 200 o 300 en Uruguay Y no es testimonial Pero claro Es que resulta Que lo hacen obreros Para obreros Intentando hacerlo Lo mejor posible Eso no existe No existe en España Pero si existe Lo de que Cuatro señoritos burgueses Ilustrados Muy bien Grandes literatos O autores teatrales O pintores Se iban En sus famosas Misiones pedagógicas Como en plan caritativo A No sé Como deciros Como cuando vamos A los ricos Vamos a los países pobres Pues hacer un voluntariado Porque a nosotros Nos sobra la pasta ¿De acuerdo? Entonces vamos a vivir Nuestro sarampión Revolucionario Solidario Pues a A Somayo ¿No? Pues igual hacían Estos señoritos En aquella época Eso sí Sale 80 veces Lo que hacían García Lorca Lo de la barraca Venga Venga Para arriba Para abajo Está documentado Y las escuelas racionalistas Porque las hacían Obreros para obreros Y eran Mucho más mayoritarias Ese movimiento Era mayoritario Y un esfuerzo Mayor Eso Eso no solo era El ralle de suficientes Es decir No se le está haciendo justicia Mimamente en la universidad Aquí estaremos muchos Que hemos ido a la universidad Para estudiar pedagogía Y qué tratamiento Y qué peso Es decir Cuántas estupideces Nos pasamos Meses y meses Estudiando En historia de la educación Y sin embargo esto Desde el punto de vista español Pues es importante Se empezaba estudiando En lo común Después pasó A una optativa Y ahora Y ahora En los programas De muchas facultades De educación No existe Ni como optativa O sea No se trabaja No se trabaja esto Nos tienen enrollados Pues con el famoso Comen Y 17.000 años Y si en Baco Esto no era muy bien Entonces Creo que las cosas Hay que ponerlas En su punto Ferrer tiene una crítica Porque cada uno De nosotros Lo habría hecho De otra manera Pero el caso Es que lo hizo Y no se lo puede reprochar más Si en Baco Otros andan Teorizando mucho Hablando mucho Pero luego resulta Que no llevan a la práctica Nada de lo que ponen O no presentan Un proyecto tan sólido Que sea viable Con lo cual Eso es muy frustrante Yo creo que Lo bueno que tuvo La escuela moderna Es que desde el punto de vista Financiero y económico Era un proyecto sólido Se buscó Vamos a decir La vida Muchas veces empezamos La casa por el tejado Es decir Empezamos por el proyecto pedagógico Y luego miramos La financiación Eso es lo que tira abajo Todas las experiencias pedagógicas Al menos Las que yo conozco Sin embargo Cuando hay un proyecto social O un proyecto económico Y dentro de ese Está el proyecto pedagógico Ese es viable Que es lo que ocurre Porque es viable Las escuelas modernas Y las escuelas racionalistas Porque nacen a la sombra De un sindicato Entonces eso sí es viable No es tan puro Tan perfecto No tienen los mismos medios Que tenía la escuela moderna Pero desde luego Es más viable Porque es popular Yo creo que otra Una de las críticas También interesante Que se ha tratado Es el De comillas Adoptinamiento Anarchista Que Digamos A la A las escuelas racionalistas Y sobre todo A las escuelas de la tierra Y Pues no sé Los ejercicios De un Hemos cosechado 100 kilos de patatas En el bolquín Nos ha quitado No sé qué En plan de otros No crearon la bombuga Pero Otros modelos De De Concientización Versando A este peligro De la escuela de la nacida De 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 Y En cuanto a Se intentaba Oír De Desarrollamiento Y Desarrollamiento A ideas Religiosas Ideas Sempre Concebidas Y Al tratar Esa Anincio Entonces Comillas Imponer Estas Unas ideas Anarchistas Se Se Da a la persona Ya Un Un Saber Cerrado Construido No pretendiendo Que Realmente Es un aprendizaje Activo En el sentido De Apropiarse De esa realidad Que rodea La persona De Construir Esa realidad De Conocer Ese pasado De Conocer Pago En el futuro Entonces Creo que También hay Otros modelos De Concienciar En Unos valores En Unas Políticas Sociales Económicas Que no Que faciliten El acceso De la persona A una idea A mí me parece Muy interesante Si Pero digo A intervenir Con eso Yo lo que quería Comentar Es Que cuando Hay alguna De las cosas Que yo He comentado Que a lo mejor Como ha dicho Ana Descontextualizadas Para hacer una crítica Pero yo He tratado De He tratado De Constatar Una serie De hechos No Tanto Preocuparme Por valorarlos He tratado De no valorarlos En la medida De posibilidades Y lo del Adocinamiento Ahora Es ingenuo En muchos casos Por nuestras circunstancias Que habría que ver Hasta que punto Nuestras circunstancias También están ideologizadas Por lo menos El Que en muchos casos Nosotros veamos El positivismo Como Una ciencia burguesa Y nosotros En muchos casos Hagamos críticas Foucaultianas De determinados aspectos De la valoración De la historia Etcétera Pues bueno Habría que ver Hasta que punto Criticamos una ciencia Que si no sería Burguesa Desde otro punto de vista Como muchos casos En nuestro caso científico Burgues En algunos casos No siempre Bueno En cuanto Lo que Lo que yo quería comentar Es que Ferrer Y los anarquistas De la época A mí me dan la sensación De que no querían Adoptinar Y yo creo Que ellos pensaban Que estaban diciendo La verdad Lo que ellos sentían Es decir Yo creo que ellos No se pusieron a teorizar Tenemos dos culturas O tres culturas O cuatro tipos de culturas Y entre todos los tipos de cultura Que existen Vamos a dar la nuestra Yo creo que ellos pensaban Que Había una serie de ideas atrasadas Había una serie de valores Que eran nocivos Que lo que hacían Era anclar a la sociedad En superstición Y otros miles de males Y sin embargo Había una serie de valores Que ellos Que ellos veían como positivos Y ellos es Lo que se llaman Pero No porque ellos Pensaran en adoptinar Creo yo Vamos Desde Al leer Las fuentes primarias Al leer Lo que ellos leían Yo creo que no querían Adoptinar Ellos simplemente Daban el conocimiento Que ellos tenían Y el conocimiento Ellos no cogían Yo creo que a ellos No se planteaban Le preocupo Cuatro kilos de pantera Y restamos dos Yo creo que casi Le salió el natural Porque es la experiencia Que vivían Y esa es la sensación Que a mí me da A partir de las lecturas Cuando entra en juego A la labor docente Entra en juego A la didáctica Y cuando tienes el cerebro Por favor Con un poquito más Como aquí no sé Te oí Con la concentración Porque cuando entra en juego En juego la labor docente En una escuela Pues a lo importante En su parte de la física La formación del profesorado ¿No? En cuanto a no saber Y con una buena intención Pues no buscar ese adaptionamiento De forma consciente Pero si entra en juego La metodología La forma de acceder al conocimiento Y la forma de transmitir Su conocimiento Y que el alumnado Aquí era su conocimiento Hay diferentes formas De decir lo mismo De acceder a lo mismo Y son muy distintas Porque llevan Muchos Llevan más Un tipo de relaciones Con los valores Y con llevar A los elementos La conceptualidad Con la enfermedad mental Asegura además Es que no quiero entrar Es interesante Y si la pido Pero sería un debate La arte Se parece Que lo preocupa Y no sería las cosas Lo que más que nada La pregunta Aceptar los conscientes Y al final por eso Dijiste que Cuando se ha ido Cuando marchaban Los materiales Rechazaban Esa poesía De educación Entre los hijos De los hijos De la bufesía Y se recuperaban Los escuelos Que se encuentran Los dos En los dos Han Diesel En los dos En los dos En los dos Que comina Sí, lo primero, sí, lo primero, pero último, así que las veces no van a ser silencio. Ah, no, lo primero es el chico que ha dejado bien, el chico que hacía roba, que es un hecho, no es una alternativa. Tenías una palabra, pues te parece, bueno, me parece una pregunta, pero me parece que a ver primero lo que hacía roba. Bueno, ya de toda forma, me niego a contestar lo de Edu, es súper difícil, no sé, ¿no? Yo creo que te doy la valoración de la época, lo que yo haría como proyector a mí. No sé, no lo sé, no lo sé, yo qué sé. Es que maldad, si al fin y al cabo, solo yo, no sé, yo qué sé. No, qué idea lo sabe. No sé, hombre, no sé, bueno, algo. He dicho, no sé. Es que no lo sé, es que no tengo la opinión construida al respecto, porque a mí me gusta pensar más en los proyectos que realmente son un referente, que en poner en práctica, o sea, en pensar en una teoría sobre lo que debería ser tal o cual aspecto pedagógico. Yo, hay proyectos que me gustan, hay proyectos que considero interesantes y me gusta ver cómo esos proyectos han abordado este tema. Pero más allá de los proyectos que lo hayan abordado, desde la teoría, hablar sobre... ¿Qué nos dice que somos enfermos? ¿Qué nos dice que somos enfermos? ¿Qué nos dice que somos enfermos? Estas era un instrumento de la narcose... Te quieren hablar sobre... Me estoy metiendo, me deje en alto. ¿Quién me caí? Después quiero decir que la palabra educación no la quiero para nada, sin embargo quiero la palabra enseñanza y de ahí pues te he dicho lo que es para lo que tú decías. Y luego quiero acabar con una cita que todavía no la he verificado, pero en algún momento me dijeron que Alfonso X el Sabio quería aprender a ver cómo se generaba el lenguaje y cogió una serie de niños recién nacidos y los aisló. Y luego no transmitió que nadie pudiera contar con ellos, nada más que no la he verificado y que nadie se dirigiera a ellos, pero normalmente definiré de ninguna forma. Todos aquellos niños murieron y algo parecido pasa cuando no se sienta. Y luego hay otra cosa, la mayor fuente de adoctrinamiento que existe ha sido siempre el conductivismo. Yo ya pedía la palabra por aportar algo al debate del adoctrinamiento y si es posible algo del tema de la coeducación de clase, si es posible. Como dice Rupanio, es un poco difícil hablar de eso, porque es difícil pensar como una persona de la época. Pero bueno, la cuestión del adoctrinamiento, yo cuando empecé a leer y a estudiar estos temas, sí que me inclinaba a pensar que este tipo de escuelas adoctrinaban a los alumnos, pero conforme he ido entendiendo mejor en qué consistía el positivismo, que al fin y al cabo era lo que animaba a estos educadores, he cambiado de idea. Esencialmente porque no sé si aquí alguien consideraría que es adoctrinamiento decir que el resultado de dos y dos son cuatro. Creo que aquí nadie diría que eso es adoctrinamiento. Las personas que asumían el pensamiento positivista sencillamente consideraban que exponer la conclusión de una argumentación, la conclusión de un razonamiento, era adoctrinamiento. Era algo que podía asumir cualquier persona independientemente de su clase social, independientemente de sus opiniones, independientemente de su nacionalidad. Era simplemente una verdad universal. Y esto, el hecho es que esta gente pensaba así, hoy nos podrá parecer mejor o peor. A mí honestamente me parece bien. Yo no creo en el relativismo. Pero aunque haya compañeros, a lo mejor a la día de hoy piensen así, esos compañeros deben considerar que está creciendo el pensamiento y actúa conforme a él, no podían salirse de él. Y esto también nos arroja luces sobre el tema de la coeducación de clases, porque si estas personas consideran que estaban llegando a una conclusión que podía aceptar cualquiera, la podía aceptar tanto el hijo del obrero como el hijo del rico. De todas maneras, más interesante que discutirse la coeducación de clases estuvo bien o estuvo mal, quizás sería ver lo que hicieron los sindicatos con todas estas aportaciones. ¿Qué hicieron con la herencia de Ferrer y Guardia? Y en este sentido me parece importante resaltar que el anarcosimicalismo, aparte de como un instrumento de defensa cotidiana en nuestros puestos de trabajo, se concibe también como la creación, la apertura de un espacio donde los trabajadores nos podemos formar a nosotros mismos. O dicho de otra manera, como la introducción del anarquismo y de la razón en el mundo del trabajo. Y eso, en cierto modo, es una herencia de toda esta revolución pedagógica que hubo en España. Es una particularidad. En otros países de Europa tenemos en esa época un sindicalismo revolucionario que consiguió grandes mejoras, tenemos anarquismo, pero en ningún lado tenemos la forma que se debe exponer un sindicalismo con una vocación tan pedagógica, tan formativa. Y quizás eso sea un resultado de la escuela moderna y quizás sea esa la respuesta que los trabajadores y las trabajadoras de la época dieron al tema de la coeducación de clases. No sé si me ha explicado bien, porque con el reloj que he contado ahí fuera es difícil centrarse, ¿no? Pero espero haber podido aportar algo. La cultura de siempre es burguesa y clérica y tal. Históricamente, los ricos que sabían leer y escribir eran los ricos, las aristócratas y el clero, y a través de nosotros han transmitido la cultura, por eso tenemos la cultura que tenemos. Bueno, también, a partir de aprender a leer y escribir, también hemos empezado a pensar y a ser críticos. Eso por otra parte. Lo de la ecuatividad de efectividad es la que tenía en aquel... Yo estoy, claro, como nosotros, estamos en contra de que haya clases, pero si hay clases sociales, una vez que las hay, yo no estoy en contra de la coeducación ni menos para financiarse de la coeducación de clases. Cuántos, muchos, los grandes revolucionarios han sido hijos de la policía y de los ricos, sobre todo los grandes pensadores, las grandes filosofías y los revolucionarios han ido también de ahí. Que si en divano se for de los ricos, los harían revolucionarios, pues mucho mejor. O sea, que si alguno cae ahí, si hay clases, yo estoy de acuerdo y eso lo defiendo. Y lo que ha dicho el compañero, que por supuesto, es educación y enseñanza. La enseñanza, esto se creó en cuatro, y la ley de la gravedad y todo esto. Y la educación, el adoctrinamiento. Pero yo tengo hijos, y a mis hijos, por supuesto, que les doy enseñanza, pero mis hijos también se plantean. Si empiezan a pensar, son pequeños, pero empiezan a pensar, ya, sobre el mundo, sobre la asistencia de Dios, sobre los ejércitos, sobre la asistencia de Dios también. Eso es enseñanza, pero no existe, ya está, se me puede demostrar. Pero bueno, pero hay otros temas que me plantean sobre los sistemas ya un poco, el riesgo del pobre, el Estado, hay ahí ideología. ¿Y qué otro le dije, le voy a dar yo? Pues lo siento, realmente lo voy a dar la mía. La mía, ¿y por qué lo de la mía? Porque es que, si yo no le doy a la mía, por ahí, por todos los hechos le dan la contraria, le dan ideología del sistema. Ya me sé, socialista es como el tercer, todo el sistema le dan. Incluso su madre, que yo no lo he dicho. Yo le doy como una anarquista, porque yo creo la ecoeducación de canes. Su madre, que a lo mejor en el fondo es más anarquista que yo, pero en la teoría no. Hace cosas más buenas. Pero su madre, como en la teoría no, ellos se ven. Y ya ahí tiene otra cosa, la familia de su madre. La familia, entonces, yo le doy para que elijan. Entre todo aquello que le ofrece la televisión, la escuela. Yo vivo en una escuela pública. No, la escuela pública me está metiendo una ideología, yo no lo llevo a religión, pero entra la religiosa. No es un porcento en el centro. Y les entra todo. Entonces, frente a todo eso, a la televisión, el sistema, los abuelos, no sé qué, yo lo doy a ella para que puedan elegir. Y creo que no me la salen como yo. O sea, que por mucho que les adoctrine, vamos. Yo soy uno entre un millón de cosas. Porque se habla de la ozonía, efectivamente, cuando Ferrer y Guarda, para joder las curas, pues a la hora de la misa, hacían lo que es ahora que no se ha dicho, ahora las escuelas de padres, que no viene nadie cuando las convocas. Las escuelas de padres, pues ahí van los padres, y claro, venían poesías, por supuesto, poesías malalquistas, pues como ellos mandan, bueno. Sí, 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 sí. Pero, pues venían, bueno, pues a lo mejor estaba le teniendo también a los padres. Y entonces había que hacer una revolución. Y sobre lo que he dicho antes de que es muy difícil, ya que estoy, ya acabo, es que se han callado y aprovecho. Lo de la pescadilla como el de la cola, que es muy difícil ahora mismo el dar valores formativos con los que nosotros queremos, ¿no? De la fraternidad y de todo lo que es libertario, ¿no? Este tipo de valores que es muy difícil en esta sociedad que va a ser más autoritaria, más americana, ¿no? Y, a veces, que, no, que me estoy perdiendo sobre lo que... Ah, lo del vacío del poder, sí. Que es muy difícil. La época dorada estuvo como en la guerra, una especie de semivacío de poder, donde, bueno, ahí sí, ahí no las instituciones no estaban tan fuertes, no cargaban tan fuertes, y ahí sí se podía, sí se podía hacer esto. Pero ahora es dificilísimo, dificilísimo en las escuelas, en los escuelas que es dificilísimo. O sea, los que más me ponen en contra, si no son ni siquiera los compañeros, son los compañeros del súper de derecha y hasta me respetan, ellos cobran su nómina, bueno, si no me meto con él y tal, pues, bueno, claro, son, primero, los mismos niños, que están acostumbrados a una sociedad autoritaria y se ríen de mí cuando yo soy anti-autoritario, yo lo digo con el corazón. De aquí habrá maestros, habrá padres, mis compañeros no son autoritarios, no tienen problema porque siguen el sistema, el mismo sistema que siguen los padres. Yo rompo el sistema, y como están así, yo soy profesor de música, entonces tengo una hora de día, como están con un otro profesor así, llegan a mi clase, en algún momento tienen los chavales que explotan. ¿Con quién explotan? Conmigo, ¿qué me crea a mí? Problemas, tengo una nómina, tengo unos hijos, y definitivamente, desde los grandes siglos de mi filosofía, también piso tierra, y también tengo que hablar de comer, y si no, nunca serán anarquistas, ni serán nada. Entonces, los primeros que se me ponen son los niños de un montón de problemas, problemas que llaman de disciplina, de convivencia, los siguientes problemas los tengo con los padres, las familias es quien más daño me hace, más incluso que los, porque yo en la escuela pública no es como un director privado, tengo cierta libertad, las familias, y ahí decía Alfredo, la buena experiencia de aquellos niños desvinculados de las familias, por desgracia, porque tenían que huir de los bombardeos de los nazis, y se le llevaban fuego, y todo esto, y entonces, como estaban, ahí sí que se podía hacer una labor, porque los niños que yo tengo son así, porque los padres que están detrás apoyándoles, y ahora vienen a ver, y a ver cómo piensa este maestro, ¿no? Y ya vienen a, entonces, el problema de la despachación, de la canción esta, de ver cómo piensa el problema del pueblo, ¿no? Pues aunque nos creamos que estamos en el siglo XXI, y en esta democracia porque es, aquí es la hostia, pues yo aquí me encuentro, pues yo solo me encuentro libertad en otro vacío de poder, un semivacío, que fue de la, de cuando cayó la dictadura, que estaba en Barcelona, hasta que el nacionalismo volvió a hacer la dictadura nacionalista que hay ahora, ¿no? Yo tuve que marchar para acá, porque yo no respiro mejor aquí. Pues hay unos años donde se podía uno hacer algún experimento sin riesgo de la nómina, y entonces, bueno, ya os he dado mucho la nata, pero yo os cuento cosas reales, ¿no? Ya no me meto en la filosofía de la vida de Ferreri, lo que cada uno conoce, ¿no? Esa es la realidad. A ver, desde que sabes, si vayas, lo primero, respondiendo a la puerta, había, había políticos durante la Segunda República que decían que la miseria y el hambre anarquizan a los hombres, así que vete pensando y que si no se paran de hambre, no se puede hablar. Si sigo resuelviendo, si sigo hablando en serio, algunas de las cuestiones que se han, algunas de las líneas de debate que surgen de la exposición del compañero, no las vamos a resolver hoy y vienen desde los tiempos de la internacional, así que difícilmente en dos horas vamos a poder darles respuesta. Además, ya se está haciendo tarde, así que voy a ir cerrando el turno de poner a quien quiera hablar, que levante la mano, ya le apunto y cierro. Y nada, gracias a todos y a todas por asistir y a ver si nos seguimos viendo en el retón. Había pedido la palabra un poco de fondo. Yo también creo que la gente tiene que ver en el retón. La corriente y el retón que hubo no creo que se llamaba el pluralismo de la guía. Sí, el pluralismo. Y no creo para nada de eso. Para lo que estamos y creo que sea bueno que la escuela no puede ni debe ser neutra porque tratamos con personas por lo cual es imposible la afectividad más que más de ahí. Y tampoco es bueno el crearles una burbuja al alumnado cuando se sacan de la escuela para encontrar con la guía la que hay. Pero yo creo que es importante el distinguir la forma de cómo acceder a a mí claro le encantaría que la novedad se haya unos valores y unas ideas libertarias. Pero también creo que lo importante como eso es cómo ha llegado a construir esas ideas. Entonces ya es cuando yo creo que entra un debate de cómo conseguir eso. No hace falta decir que la policía es mala. A lo mejor si tú generas un clima en el que se da un tipo de relaciones un tipo de no jerarquías un tipo de organización y tal llegas tú por ti misma o por ti mismo a esa conclusión. Yo creo que eso es lo interesante el conseguir y no poneselo fácil decir el capitalismo en barro no. ¿Por qué? Escúbrelo tú porque eso es interesante y es donde entra la labor de las maestras y del maestro. Bueno, para controlar el libro de la creación un poco crea el espíritu crítico. Sería más menos... para construir tu realidad para construir la casa. Ahora sí, gracias. Gracias. Gracias.